¿Qué es el respeto con los compañeros? En sí, el club nace desde una revista o un proyecto que empezamos a realizar el Zeta y yo aproximadamente desde hace siete años. Empezamos con una propuesta que era una iniciativa juvenil, el cual ahora se convirtió en una revista y es una realidad. Ahora es un proyecto cultural donde participan alrededor de 20, 30 jóvenes haciendo parte de este proyecto constante. La revista tiene un contenido muy cultural y muy artístico, ¿cierto? Entonces lo primordial de la revista es que es para promocionar, para dar la proyección artística de los grupos. Eso es lo que hacemos en la revista. Entonces te vas a encontrar con una revista que habla netamente como de hip hop y que te va a ayudar a la comuna. O sea, ¿qué grupos hay? ¿Qué organizaciones están activas? ¿Quién se está moviendo en la Comuna 13? Entonces muchas veces con los jóvenes los ponemos también a que ellos creen sus artículos, empiecen a hacer como esa parte de periodismo comunitario en nuestra comuna. Unos regresan, otros se van, pero ha sido la constancia también de nosotros y el poder como comentar el arte y la cultura a través de este medio de comunicación. Tenemos compañeros que bailan, los otros que cantan, otros que pintan y así. Manejamos mucho lo que es el hip hop, que es el movimiento cultural que siempre ha sido parte de nuestras vidas. A partir de ahí, pues ya el proyecto se ha vuelto como ya una familia. Somos muy unidos, compartimos todo lo que hacemos. No solamente ha sido importante, sino que nos cambió la vida todos estos proyectos culturales. Es una forma como de atraer a los jóvenes, de seducir a los jóvenes a que hay otro mundo. Hay otra forma de ganarse la vida, ya sea por parte de proyectos artísticos con Distrito 13. Trabajamos en pro de incentivar a los jóvenes, de proyectarlos tanto artísticamente como en el baile, como en el graffiti, el DJ. Entonces es muy importante por esto, porque incentivamos al joven y le mostramos como una forma o una herramienta para que ellos puedan mostrar lo que tienen. Nos reunimos porque en realidad a todos nos llama como esas ganas de hacer música y de tratar de hacer que con la música progrese el sector donde estamos. Me ha parecido también que me involucro con ellos, a pesar de que de pronto somos un poquito distintos en cuestiones musicales. Lo hago más bien porque el proceso que hacen es muy bonito. Lo que veo con la comuna, como llevan a su comuna, a su barrio, en su corazón. Y eso me ha hecho apersonarme de pronto un poquito también del sector. Las composiciones, en un principio narrábamos mucho la realidad, la realidad que vivíamos, tratando también de hacer como una música protesta, muy tipo de demanda. Ahora con el tiempo hemos tenido como una evolución de géneros. Es muy diverso, le componemos al amor, le componemos a la vida, le componemos a la realidad, a momentos que hemos vivido, a la alegría. El contenido que tienen mis letras no son tan explícitas, por decirlo así. Traen siempre un mensaje positivo, un mensaje de vida, un mensaje de cultura, de ambiente sano, porque hay un estigma en frente de lo que es la música, el hip hop. Uno de esos estigmas es que nosotros mismos los hemos creado porque siempre hemos mostrado como el lado malo de la comuna, independiente de cual comuna sea, siempre hemos mostrado como la violencia, la guerra, la pillería, etc. Entonces mis letras traen es como ese otro lado, esa otra cara, esa cara positiva del arte. Para mí ha sido una satisfacción, una autosuperación, empezar a hacer tanto cosas que me cambiaron la vida, como empezar en este campo de comunicación, pero también cambiarle la vida a otros jóvenes y mostrarles que sí se puede salir adelante. Y hoy esa forma es la de educarse del medio de comunicación y lo artístico, mucho más lo cultural que lo que manejamos acá. Yo creo que la proyección ha salido muchas veces encontrándonos en el camino, las personas buenas. Por ejemplo, hace poco han llegado muchas empresas y creo que esas oportunidades no las teníamos. Nunca pensábamos que el Hipod iba a llegar a una empresa tan importante como las que en este momento estamos. Entonces el mero hecho de sentarnos con un gerente ya para nosotros es muy importante, como ya nos están viendo ya focalmente y visualizando como empresa y como proyecto de transformación cultural. Lo que más deseamos nosotros es llegar a un público en masa, mostrar la difusión, la promoción de artistas, también la parte formativa que hemos desarrollado a lo largo de estos años, procesos de escuela, procesos de formación, procesos artísticos, casas musicales, escuelas de música, todo eso es lo que nos interesa realizar. Moverse en los clubes juveniles, estar en el entorno cultural, te va generando a vos esa motivación, ¿cierto? De ver que el otro puede hacer, de que sale en un medio de comunicación como lo es Telemedellín, tan importante, ¿cierto? Ahora un medio nacional, incluso internacional, ¿cierto? Entonces es una motivación de que uno salga en un medio de comunicación y la gente lo va en la calle a uno y le diga, hey, por ahí te vi una entrevista, por ahí vi el nuevo videoclip de la canción tal, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante esto para los jóvenes y no solamente acá en la comuna, sino en todo Medellín y creo que a nivel nacional la cultura, el deporte ha generado creo que una motivación para todos los jóvenes. ¡Gracias!